¡Hola y hola! Bienvenidos a Chulla Vinita Hay Que Comer. El día de hoy vamos a preparar unas tortillas de verde, se puede llamar, o domingueras, como las llamo yo. Entonces, lo que vamos a utilizar para nuestras tortillas es el verde, yo ya le tengo pelado y lavado, queso desmenuzado o queso rallado, cualquier tipo de queso, cebolla finamente picada, yo he usado una rama, aceite de color, media cucharadita de mantequilla y dos huevos, también le vamos a añadir ahí unas pizquitas de sal al gusto. Bueno, lo que vamos a hacer primero es rallar nuestro verde, bueno, vamos a seguir rallando nuestro verde, como ven yo lo estoy rallando en la parte más fina del rallador, para que nos quede el verde así de finito. Voy a terminar de rallar. Bueno, lo que ahora vamos a hacer es un refrito con la mantequilla, el aceite de color y la cebolla. Colocamos un chorrito de aceite, nuestra mantequilla, recuerden estar con las manos súper limpias, muy bien lavadas, ya que estamos manipulando alimentos, la higiene en la cocina es muy importante. Y vamos a añadir la cebolla. Y ahí le vamos a añadir unas pizquitas de sal al gusto, para que nos coja sabor. Y es ahí donde vamos a añadir nuestro verde rallado, para que se precocine y no nos vayan a quedar crudas nuestras tortillitas. ¿Sí ven? Y a la vez toma los sabores de la cebolla, los aromas, y queda con un sabor riquísimo. Son recetas muy saludables, ya que no cocinamos con ingredientes ni productos químicos, sino todo orgánico. Es una cocina de casa. Una vez que ya tenemos así nuestro verde sofrito, vamos a apagar para que se enfríe. Mientras se enfría nuestro verde, vamos a batir los huevos. De igual manera le añadimos ahí unas pizquitas de sal o pimienta, lo que ustedes deseen añadir. Es gusto ya de cada quien. ¿Sí ven? Así un poquito. Y le vamos a añadir nuestro queso. Y con ayuda de un tenedor o un batidor de alambre, le vamos a batir. Ok, aquí tenemos ya nuestro verde, ya temperatura ambiente. Vamos a ir añadiendo de a poco y vamos a ir mezclando, para que nos quede todo bien integrado. Como ven, una receta súper rápida para un desayuno, una tarde con un cafecito. Esto nos queda riquísimo. Y está listo. Y está listo. Ahora lo que vamos a hacer es llevar a freír o asar nuestras tortillitas. Esta receta la aprendí de mi mamá. La sabía hacer todos los domingos, por eso es que se llama domiqueras. Bueno, en nuestro sartén vamos a colocar unos chorritos de aceite. Ustedes le pueden hacer fritas en abundante aceite o si queremos que solo en la parte de afuera, es decir, la costrita, nos quede crocante y adentro nos quede suave. Lo hacemos así con un poco de aceite. Y si queremos hacerles un poco más light, cero grasas, solo en un sartén de teflón, colocamos nuestra masita y listo. Miren, lo que vamos a hacer es colocar pequeñas porciones. Así. Y dejar que se vayan dorando por abajo. Pueden hacer de formas redondas, las formas que ya les salga ahí. El aroma es súper rico de esta receta muy deliciosa. Ahora vamos a dejar que se nos doren para después darles la vuelta y que se cocinen al otro lado. Una vez que ya estén doradas, les vamos a dar la vuelta. Miren, ¿sí ven? Crocantitas y bien cocinadas. Ahora vamos a dejarles dorar por este otro lado y estarán listas nuestras tortillitas domingueras. Bueno, es así como nos han quedado ya nuestras tortillitas de verde o tortillitas domingueras, como les suelo llamar. Si ven, están súper cocinados los dos lados. Está crocante y está súper suave. Si ven, el verde está muy bien cocinado. Miren, está súper cocinado. Así que ahora vamos a probarles. Como toda tortilla se come con la mano, esta no es la excepción. Está súper rica, súper suave y tiene una textura crocante en la parte de afuera. Espero que les haya gustado muchísimo esta receta. No olviden suscribirse a mi canal, Chulla Virita Hay Que Comer, ya que les enseño recetas muy fáciles, muy prácticas y sobre todo recetas muy económicas y saludables, ya que no utilizamos ningún tipo de condimentos ni preservantes. Yo me quedo con mis tortillitas. Me despido. Chau, chau, chau. ¡Holi, holi! Si todavía no te suscribes al canal, esta es la oportunidad y te invito a ver los videos que te dejo aquí.